Empezamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Willy! ¡Está salido bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso es como que le damos! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, ¿es probando tu brazo izquierdo ahora que? Venga, venga. Venga, venga. Vale, venga, vamos a rechar. ¿Qué más tipo hay abajo? ¿Te preguntan? ¡Para campear! ¡Sí, es el equipo! ¡Sí, es el equipo! ¡Echará, amigo! ¡Ah! ¡No, que llevo aquí! ¡Vale! ¡Gracias, chavales! ¡A frente! ¡Ya, prensa! ¡Increíble! ¡Pero qué me está pasando, tío! ¡No, no, no, se va! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Será un poco más que el más grande! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Espera, espera, espera. 28, tío, 28. Qué loco. . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve y treinta! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Vamos! Oye, aquí ¡Claro! ¡No! . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero es esta! ¡Derecha izquierda contra esta! ¿De adelante? ¿De la derecha? ¡Para! ¡Para! ¡Joder! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ajá! ¡Para! ¡Para! Trós solos ¡F 첫 día! ¡Pes perfecto! ¡Pero es punto ya! ¿Se va? ¡Otro día! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Yo voy a coger la pala. Ale me la deja. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué? 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 Ponte un poco más atrás. Se va. Ahí, ahí. No, no. Échate un poco para allá. Ahí. Ahí, perfecto. Tienes torcimiento. Ahí, ahí. Al frente, mira al frente. Al frente. Al frente. Ahí, ahí. Se va. Venga, dale. Mira, mira. Va. Comprado, la funda. Corte. Sí. Qué feo. Venga, prueba el otro a la seba. ¡Vale! ¡Qué probado hace el riquillo! Bueno, vamos a disfrutar de mi bando. ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡No hay miedo! ¡Se revienta de guardar el hilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ya puedes ir cortando el rollo, venga! ¡Venga Iván! ¡Vámonos! Tu zapatos se van. El calcio se hace mucho mal, creo yo. ¡Gracias!